¿Qué es el proyecto de innovación de la ETSE? Bueno, yo no diría que son las actividades periodistas, son las actividades que pusimos en la solicitud, en el proyecto de solicitud de la ayuda de innovación de centro. Y cuando digo que no son exactamente las actividades, que probablemente habrá otras actividades que también podríamos haber calificado o haber metido en este saco. Digamos que tenemos dos actividades programadas en el campo de la internacionalización. Una de orientación académica específica del trabajo fin de grado. Tres de formación complementaria, aunque de formación complementaria hacemos otras muchas cosas. Dos de orientación profesional y una que dice desarrollo y evaluación de la docencia, pero en realidad lo que a mí me gusta decir es que esta es la actividad para el PDI. ¿Vale? Para que el PDI nos muestre lo que ha hecho a lo largo del curso. Entonces, voy a contaros un poquito, muy rápido, cada una de ellas, de estas nueve actividades, básicamente, qué es lo que incluimos en ellas. En la actividad de internacionalización de la escuela la realizamos en colaboración con la coordinación de movilidad y con el programa de internacional de los fondos, no sé cómo se llaman, y la semana internacional. Entonces, en este ámbito organizamos dos actividades. Una es un welcome meeting para los estudiantes entrantes y la otra, que a mí me gusta mucho más, a los entrantes me encanta darles la bienvenida, pero la otra es un encuentro, un networking entre los estudiantes entrantes y los salientes. Y está muy bien esta actividad porque, sobre todo, los que van son los estudiantes que se van a ir el curso siguiente y entonces tienen mucho feedback de sus propios compañeros. Veréis que muchas de las actividades están enfocadas a que haya feedback entre los propios estudiantes. Participamos en un programa que se llama Two Weeks, que cada año enviamos a cuatro estudiantes de la escuela pasar dos semanas, unos en Londres y otros en Madrid, visitando grandísimas corporaciones y haciendo unos procesos, participando en lo que es la preparación de un proceso de selección a unos niveles. Pues dentro de la innovación tenemos metida una pequeña parte para la promoción, no para esta actividad, pero sí para la promoción de la actividad. Y este año organizaremos la tercera Summer School en Ciencia de Datos. Es una Summer School que organizamos conjuntamente con Economía y Filología y está dentro de la Utrecht Network. Y, bueno, pues también hay una parte de la financiación y de la financiación que pone la escuela que dedicamos a algunas cuestiones, sobre todo, de difusión de esta Summer School. En el campo de la internacionalización tenemos también un programa para el incremento de la docencia en inglés y, concretamente, lo que tenemos previsto este año son hacer materiales multimedia en inglés para ponerlos en la web y en las redes sociales y en el canal YouTube de la escuela. Y luego estamos preparando materiales de difusión de nuestros estudios en inglés. Entonces, nosotros tenemos siete grados, siete másteres y tres programas de doctorado en la escuela. Y tenemos ya preparados los materiales de los siete grados y este año vamos a afrontar los de los másteres. Esto son todos unos materiales, tanto imágenes para las noticias y para el Twitter y el no sé qué, como unos folletos informativos con un formato más o menos común, porque nos encontramos con que cada máster tenía un folleto diferente y dijimos vamos a intentar uniformizar y dar una visión común de la escuela y lo estamos haciendo en las tres lenguas, incluyendo el inglés, por aquello de potenciar la docencia en inglés. En cuanto a la orientación académica en el TFG, pues fijaros que vais a ver que muchas de las cosas que, o algunas de las cosas que pongo, les estamos poniendo el apellido EstFest y lo estamos llamando Festa, ¿vale? Porque es lo que mejor nos está funcionando para atraer a los estudiantes. Y cuando digo que estamos haciendo una Festa, y allí detrás tengo unos cuantos estudiantes de la escuela, aquellos que están por ahí en el fondo, se encargan de sacar unos altavoces y pinchar música, de la que les gusta a los estudiantes, y lo hacemos normalmente alrededor de algún tipo de refresco, papas o algo que favorezca el networking y el intercambio de. Entonces, esta actividad concretamente, que es sobre el TFG, tiene una primera charla donde los profesores responsables de los TFGs de todos los grados, pues responden preguntas sobre dudas que tienen los estudiantes que van a hacer próximamente el TFG. Y la otra parte es la parte de networking con los que ya han hecho el TFG, que preparan unos pósters, y aquí tenemos, junto con los tutores, los tutores académicos también participan, el tutor académico y el estudiante, explican a el que se acerca por allí, pues en qué ha consistido su TFG, qué problemas ha tenido, cómo que hubiera hecho de otra manera, y en ese sentido va la actividad. En cuanto a las actividades que llamamos de formación complementaria, hacemos muchas, pero hacemos unas cuantas que están, digamos, establecidas y que ya llevamos unos cuantos años haciéndolas. La primera es la de masterclasses. Esto está dirigida a unos títulos concretos, concretamente informática, multimedia, telemática y al máster en web y computación en la nube. Y computación en la nube. Esto no se ve, pero en realidad lo que hacemos es una jornada de charlas que dan profesionales de empresas que vienen y cuentan lo último de lo que están haciendo en su empresa. Es formación complementaria y, además, los estudiantes han de acudir porque forma parte de alguna asignatura, de la calificación de alguna asignatura por lo del reconocimiento y demás. Y esto es todo un día que hay un montón de charlas a la que acuden profesionales de empresas. En cuanto a los profesionales externos, desde hace ya esto ya no existía ni siquiera la innovación. Hubo un momento en que la consellería hizo la formación a la carta, que la consellería daba un dinero para que trajéramos profesionales a las universidades a dar formación. Nosotros empezamos a trabajar ahí y después derivamos ese programa, que ya no lo tiene la consellería, a la parte de la innovación. Y, concretamente, esto consiste en la participación de profesionales externos en docencia arreglada en el grado. Igual que hay en el máster, pues esto es para el grado. Concretamente, tenemos desde hace ya muchos cursos la participación de profesores profesionales que vienen del Colegio Oficial de Ingeniería Informática para dar dos asignaturas, aspectos legales de las TIC en el grado de Ingeniería Multimedia y Ética, Legislación y Profesión en el grado en Informática. Es una orientación profesional, pero dentro de una asignatura arreglada. Y también en Multimedia vienen de un estudio de animación, de ACAONI Estudio, a participar en la docencia de una asignatura que se llama Desarrollo de Videojuegos. Y viene un estudio profesional a contar cosas de cómo hacen el desarrollo de videojuegos. También en la orientación profesional hemos generado del día de los colegios profesionales. A nivel de grado, los estudiantes de la escuela pueden colegiarse en tres colegios profesionales diferentes. Y entonces organizamos el día de los telecos, el día de los ingenieros industriales y el día de los informáticos. Y realmente lo organiza el colegio y propone una serie de conferencias. Les dan información sobre lo que es el colegio, qué actividades hace el colegio. Les dan información sobre la profesión y también traen profesionales que cuentan alguna cosa de su inserción laboral. Los tres colegios de los ingenieros técnicos industriales, de telecomunicación e informáticos. Bien, aquí aparece la Talent Fest. Esta es en este momento para mí la actividad estrella. Esto es nuestro foro de empleo. Teníamos un foro de empleo en la escuela que llevábamos haciendo cuatro o cinco años, con mucha participación de empresas muy interesadas en venir y con muy poca participación de estudiantes. Y era un foro que duraba toda una jornada, mañana y tarde. Entonces, de repente, sobre todo uno de los subdirectores del equipo, que siempre está pensando en cosas diferentes, propuso sacar el foro de empleo del stand de cada empresa a una fiesta abierta a todo el estudiantado. Y entonces, ahora organizamos la Talent Fest con un lema que es las empresas buscan tu talento y vienen a hablar contigo. Lo organizamos simultáneamente con la jornada de formación sobre las prácticas en empresa. Con lo cual, ahí van todos los estudiantes que al curso siguiente van a hacer prácticas en empresa. Primero, las prácticas en empresa son obligatorias en todos los grados. Hacen primero esa charla y luego se ponen en la zona de cafetería, sin stands. A cada empresa le damos una mesita de la cafetería redonda, todo el mundo de pie. Y lo que sí que hacemos es una paella, un platito de paella y todos hablando, pues se ponen alrededor. Y la verdad es que llevamos dos años haciéndolo y hemos tenido, yo creo, que mucho éxito. Las empresas están muy contentas y los estudiantes también. Les gusta muchísimo más este formato abierto. Allá están los chicos poniendo la música que no el de entrar y dirigirse a ellos personalmente a un stand que parece que les resulta un poco frío. ¿Qué hacen? Recibir currículums. El plato de paella va acompañado del permiso para entregar el currículum, pero el plato de paella es también para las empresas. O sea, están todos allí compartiendo ese momento. Y además es una actividad muy corta. Es una actividad que dura menos de dos horas. Y bueno, pues seguiremos haciéndola con el apoyo de UV Empleo, que está participando activamente en toda la gestión de la organización, que no es nada fácil, como ya sabéis, organizar cualquier cosa. Y la última actividad que quería presentaros es la que llamo para el PDI, que es las jornadas de intercambio de experiencias de innovación de la escuela. En 2020 será la decimosegunda jornada. Llevamos ya muchos años haciendo esta actividad. Y aquí lo que hacemos es, durante una mañana, en el mes de julio, cuando ya se han acabado los exámenes y todo, los grupos de innovación presentan la actividad que han hecho ese curso. Y se la presentan al resto de compañeros de la escuela o de otros centros que también a veces vienen. Y ahí nosotros tenemos profesorado que viene también de otros centros y suelen implicarse también en esta jornada, que ya digo que está más dirigida al PDI. Al mismo tiempo participamos también en la actividad de InnoCampus, que a mí me parece una cosa fantástica. Yo no he estado nunca organizando, pero cada vez que veo una actividad de InnoCampus me encanta. Y esto es lo que quería contaros. Gracias. 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 Gracias.